El Centro Estatal de Medicina Transfuncional, en coordinación con el Hospital de la Madre y Niño Indígena Guerrerense y el Banco de Sangre Regional de la Montaña, dieron inicio a una campaña de concientización para la donación de sangre periódica y voluntaria y no remunerada. El Banco de Sangre Regional de la Montaña y el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense está realizando una colecta para que las personas se acerquen a donar sangre de forma voluntaria y poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y bueno, aquí en el ayuntamiento lo que estamos haciendo también es dar prácticas a las personas para concientizar sobre lo que es la importancia de la donación y nuestras próximas fechas. Y bueno, uno de los beneficios de donar sangre es que podemos conocer nuestro estado de salud, que son nuestros niveles de glucosa, presión arterial, colesterol, igualmente saber enfermedades como el VIH, hepatitis B y C. Disponer de un subministro de sangre es esencial, por lo que el Banco de Sangre brinda las recomendaciones y los requisitos para los donadores altruistas. Próximamente vamos a tener una campaña de donación, sino que tiene que traer únicamente su credencial de lector. Debe tener una edad entre 18 y 65, un ayuno de entre 6 y 8 horas y pesar más de 50 kilos. En caso de ser mujer, no estar embarazada ni estar lactando. La campaña concluirá el 14 de diciembre con la expectativa de sensibilizar a la población de la montaña a donar sangre para situaciones de emergencia. Virgilio Gil, RTG Noticias.